El día de hoy, el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo, planetas y galaxias lejanas, estuvo quejándose amargamente por lo que hicieron estos jueces al otorgarle un amparo por ejemplo al delincuente Cabeza de Res y que ya no puede ser detenido porque pues porque no y ya porque es compi de él, también se quejó obviamente de que le descongelaron las cuentas a la esposa de García Luna y criticaba mucho a los jueces y de hecho llegó a mencionar a Norma Piña como si estos dos casos de los que acabo de hablar hubiesen estado en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso es falso, esa es la forma del discurso de López para engañar a la gente, pero bueno, este caso tampoco está en manos de la tremenda corte, aunque una de sus implicadas sí esté en la tremenda corte. Les comentaba todo esto porque a López, el infame merolicos, se le olvidó hablar de esta juez que le otorgó un amparo para que no se conozca el dictamen que realiza la UNAM sobre la ministra Yasmín Esquivel, la que plagió su tesis de licenciatura y la que plagió su tesis también de doctorado, hay un amparo que le otorgaron, es decir, Yasmín Esquivel se sirve del Poder Judicial para asuntos personales, pero de esta juez, como se trata de un tema de su ministra pirata, de esta no dijo absolutamente nada, así es el infame merolicos. Bueno, pues la UNAM dice que va a seguir luchando para poder dar a conocer el dictamen, este comunicado lo publicaron el día de hoy y pues en él dan cuenta de lo que va a hacer, lo que piensan que van a hacer para poder dar a conocer esta información que es tan importante, decíamos el otro día, el que nada debe, nada teme. Si Yasmín Esquivel se amparó para que no se dé a conocer cuál es el resultado de la investigación y qué es lo que dictamina la UNAM, es porque sabe que va a ir en su contra. La UNAM informa, ante la resolución emitida por el juzgado quinto de distrito en materia administrativa, que concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por la quejosa sobre la apropiación indebida de su tesis de licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México informa lo siguiente. 1. La UNAM lamenta tal determinación judicial, pues retrasa por tiempo indefinido que el Comité Universitario de Ética emite el dictamen correspondiente sobre una apropiación indebida de textos. 2. El Comité Universitario de Ética ha desarrollado su trabajo respetando todos los derechos de los exalumnos involucrados y está por concluirlo. 3. Sin embargo, la Universidad Nacional acatará lo que ordena el Poder Judicial Federal, que en este caso obliga al Comité Universitario de Ética a abstenerse de emitir su dictamen técnico-académico. 4. Ante esto, la UNAM hará uso de todos los medios que la ley le otorga para poder cumplir con su función constitucional. 5. Confiamos en que las instancias judiciales comprenderán la naturaleza académica de las funciones de la Universidad de la Nación y todos sus órganos colegiados realizan, incluido el Comité Universitario de Ética. Pues ojalá, ojalá puedan revocar este amparo para que esta tramposa por fin sea expuesta como lo que es, ya con una determinación tal y que se le caiga su teatrito y a ver si así, o quién sabe, es muy cínica. No, yo creo que ni así. Me quedé pensando a ver si así decide por fin renunciar a la Suprema Corte, pero es muy cínica y además la protege el más infame de los merolicos que dice que no protege corruptos. Pero es un acto de corrupción ética, sobre todo es un acto de corrupción incluso por estar ocupando un cargo al que no tiene derecho. Está usurpando funciones. Hay muchos delitos detrás de esto. La ministra que defiende López está cometiendo delitos y dice López que él no defiende corruptos y entonces esta rata ¿qué es? Que me lo explique. El que defiende corruptos es corrupto, aunque diga que no lo está haciendo. Este es otro caso que demuestra que a López no le asusta la corrupción, la señalaba en los otros, pero cuando encuentra corrupción en los suyos, esa le parece muy bien, porque es igual de rata que los que estaban antes, exactamente igual. Pero bueno, esto lo dio a conocer la UNAM. Ahí se los dejo compas, saludos. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.